Desde San La Fe, La Isla Récord, Sol Guajiro 2011 Quisiera estar siempre a tu lado y huir de todo mal De tu cuerpo un esclavo y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te quiero decir Y yo te voy a pedir Y yo te quiero decir Y yo te voy a pedir Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te voy a pedir Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te voy a pedir Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te voy a pedir Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te voy a pedir Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte, y yo te voy a pedir Quisiera estar siempre a tu lado Y yo te voy a pedir De tu cuerpo un esclavo, y creo que Te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte